¡Vamos, cubillas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ven, cubillas! ¡Vamos, cubillas! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Eso, cubillas! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos, cubillas! ¡Eso, cubillas! ¡Circula, cubillas! ¡Circula, cubillas! ¡Circula, cubillas! ¡Circula, sale ahí! ¡Lo tienes, lo tienes! Así es, el equipo, el maje. Cuidado con ese golpe. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Punto menos para Alejandro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! si ya no puedes derribalo si ya no puedes derribalo cubillas si ya no puedes derribalo cubillas ¡Suscríbete al canal!